Y lamento que el presidente López Obrador otra vez no haya respondido a la solicitud que le hice para una entrevista, uno a uno, como se hacen las entrevistas entre un presidente y un periodista. La invitación sigue abierta, lo reitero, puede ser aquí en el estudio o yo voy a su oficina, el día que quiera, a la hora que quiera. Loret de Mola busca una entrevista con el presidente, qué curioso, la última vez que se vieron estos dos personajes de frente fue en diciembre del 2016. Andrés Manuel López Obrador fue invitado en aquel entonces y él aceptó. ¿Cuántas veces el presidente López Obrador en las conferencias mañaneras a nivel nacional ha invitado a ir a Loret de Mola a la conferencia mañanera? ¿Cuántas veces ha aceptado él? Ninguna. Esto para explicar de todos los montajes que ha hecho él, dar una explicación también de cómo ha generado su riqueza. No lo ha hecho. Loret de Mola busca en estos tiempos dos objetivos. Uno es tratar y seguir convenciendo al mexicano de que el presidente es un corrupto, de que su familia es corrupto y que todo lo que está haciendo es un montaje. Ese es el objetivo de Loret de Mola, tratar de convencernos a nosotros de que este mundo que nos está dando Andrés Manuel López Obrador es un mundo de caramelo, que cuando termine su gobierno se va a exponer todo. Ese es el objetivo de Loret de Mola, tratar de convencernos y tratar de desprestigiar al presidente, seguir con ese intento de convencer al mexicano de que el presidente es corrupto. Sabemos que no le han hallado nada, nunca le van a hallar nada, porque él ha sido muy honesto y sabe que la honestidad lo ha puesto en el lugar donde está y es uno de los mejores presidentes del mundo y que el cual hoy nosotros, como ciudadanos, pedimos una reelección. Ya lo dijo el señor Belmont, el cual Andrés Manuel López Obrador no debe de irse de la presidencia. Y no debe dejar la presidencia. El otro objetivo de Loret de Mola, ¿cuál es? Yo se los he dicho y se los vuelvo a repetir. La marca, la palabra, el nombre AMLO, se vende como pan caliente. Qué curioso que Xochitl Galvez, que busca la jefatura de gobierno, quiere su derecho de réplica. ¿Por qué? Porque sabe, así como sucedió con Lili Telles, que simplemente utilizó al presidente, que el cual el presidente se arrepintió mucho de pedirle que se sumara al movimiento. Oye, el presidente está arrepentidísimo. Xochitl Galvez sabe que esa fórmula que utilizó Lili Telles funcionó para que llegara al Senado. Lo que sucedió con Lili Telles. Funcionó. Funcionó ese trampolín llamado Andrés Manuel López Obrador. Y eso es lo que busca Xochitl Galvez para llegar a la jefatura de gobierno. Santiago Krill. Santiago Krill, igual, hace unas cuantas horas atrás subió un video donde busca debatir con el presidente. Porque el presidente miente y quiere exponerlo. Pero sabemos que el presidente no es tonto y el presidente no va a aceptar. Así que el objetivo de Loret de Mola es jalar audiencia para él, para convencer a los mexicanos de que el presidente miente, miente y miente todos los días en la conferencia mañanera. En vez de que Loret de Mola se levantara todas las mañanas para hacer una investigación exhausta y profesional sobre el presidente, lo único que hace es dejarse llevar por curiosidades y por investigaciones falsas que se dan en redes sociales. Así que señores, el presidente López Obrador no va a perder su tiempo en ir con una entrevista con Carlos Loret de Mola. Hasta Loret de Mola se ha ofrecido para ir a Palacio Nacional, cosa que el presidente no le va a conceder ningún minuto, ningún segundo de su tiempo. Porque sabemos que el presidente está más ocupado porque ya sabe que falta poco para que deje la presidencia. Y él, lo que prometió en campaña, lo tiene que cumplir y lo está cumpliendo. Por eso, él no va a perder su tiempo con tonterías cuando Loret de Mola ya fue demostrado que es un periodista, que no tiene veracidad, que no tiene una profesión de investigación, que todo se deja llevar de todo lo que sale de las redes sociales. Es lo único. Así que Loret de Mola se va a quedar con las ganas, así que no le van a ceder una entrevista. Así que se va a quedar como el chinito, solo milando. Así que Loret de Mola lo que debería hacer es ponerse a investigar y ponerse realmente en el lugar de un periodista. Investigar de lo que está pasando en estos tiempos con el cartel llamado El PAN. Porque ellos en estos tiempos están muy preocupados porque ya se les ha exhibido demasiado. Y Loret de Mola está muy ocupado en guiarse de curiosidades que salen en internet y que el cual apuntan solamente a una persona. Y esa persona es el presidente y su familia. Así que Loret de Mola te vas a quedar con las ganas y no te van a conceder esa entrevista.